... Buenas tardes, es un placer enorme tener hoy con nosotros a Cristóbal, Cristóbal López, un físico enamorado de las energías renovables y fundador de Hereda. Una empresa de servicios, de consultoría tecnológica en energías renovables. Bienvenido a la escuela, a tu escuela, Cristóbal. Buenas tardes, muchas gracias. Hereda, cumplís este año vuestro décimo aniversario y estáis prestando servicios en Europa, en África, en América Latina. Pero, ¿cómo fueron vuestros inicios? ¿Cómo empezasteis en los mercados internacionales? Bueno, pues efectivamente hace diez años nosotros empezamos a ofrecer servicios y, bueno, muy rápidamente, en el segundo o tercer mes de nuestra vida, pues ya hubo una primera solicitud de un cliente español, de un cliente que teníamos en proyectos aquí en España, para acompañarle en unos proyectos en Chile. Y, bueno, pues de esa manera, de una forma bastante natural, pues nos vimos ya viajando a Sudamérica y, bueno, pues ofreciendo, desarrollando servicios en Chile, ¿no?, en ese inicio. De esa manera estuvimos allí, bueno, pues en los primeros años compatibilizando los trabajos de allí con lo que íbamos teniendo aquí. Y luego el resto de países en los que hemos ido apareciendo, pues en muchos casos se ha producido de una manera similar, que un cliente que nos conocía de servicios aquí en España, pues nos invitaba a acompañarles en algún proyecto en otro país. O sea, que habéis seguido de la mano de vuestros clientes españoles. En la actualidad, Cristóbal, tenéis oficina permanente abierta en Brasil y estáis en un pleno proceso de implantación también en México. Pero, sin embargo, la estrategia que habéis seguido en ambos países de América Latina es muy diferente. Sí, así es. En Brasil efectivamente abrimos una oficina, una filial en el año 2012, un poco en respuesta al atractivo que en ese momento presentaba Brasil como mercado muy importante de energía en general, como país en crecimiento, como país con unas previsiones de desarrollo muy importantes para 10, 15 años y, bueno, también un poco posiblemente por moda, ¿no? Todo el mundo hablaba de Brasil y de esa gran oportunidad. Y, bueno, pues por un cliente brasileño para el que estábamos ya trabajando, pues nos planteó esta posibilidad de abrir una filial de allí. En principio era un mercado grande, con un buen desarrollo previsto para los próximos años, con unos precios buenos en los servicios y, además, 2011, que es cuando esto se empezó a gestar, era un año ya de incertidumbre en España, en nuestro sector, y, por lo tanto, bueno, pues consideramos que era una oportunidad muy buena y, efectivamente, nos tiramos a la piscina directamente abriendo una filial allí en Brasil. La historia no fue exactamente como se concibió. Finalmente la filial se abrió no en sociedad con esta empresa que nos había planteado esta propuesta, sino que, bueno, tuvimos que plantearnos también nosotros mismos con qué tipo de socio queríamos seguir y valorar, bueno, pues que en cuanto a trabajar en un mercado que no es tu casa, en donde no conoces la regulación, en donde no conoces la manera de relacionarte con la administración, con los clientes, etcétera, nosotros en ese momento primamos más el contar con una persona de confianza que formara parte de la sociedad, una persona local, pero con la que nos uniera más un lazo de confianza personal que una relación profesional. Y esto, bueno, pues ha tenido ventajas e inconvenientes. Nuestra sociedad en Brasil, pues, está teniendo un desarrollo que posiblemente de otra manera hubiera sido más exitoso o más rápido. Por otro lado, bueno, pues en todo momento nosotros hemos estado tranquilos en el sentido de que todo lo que se hacía o todo lo que se podía hacer, pues era seguro que no iba a ir en ninguna manera ni en contra de nuestros intereses ni nos íbamos a ver en una situación que no hubiéramos previsto. En Brasil, sin embargo, con el paso del tiempo el mercado se ha apretado mucho, la competencia ha crecido muchísimo y ahora mismo es un mercado muy complicado. Para México estamos considerando, hemos considerado una estrategia totalmente diferente. De nuevo nos encontramos con un país también de un gran tamaño, de una gran necesidad de energía, con unas previsiones de desarrollo fuertes, con un sector en energías renovables también en crecimiento y con unas expectativas muy buenas. Pero ahí, bueno, hemos intentado aprender de la lección brasileña y lo que vamos a hacer es una estrategia de entrada paso a paso. Primero vamos a tener un delegado, en caso de que ese delegado sea capaz de realmente movilizar parte de ese mercado para nosotros, si pasaríamos a abrir una representación comercial, seguramente no abriríamos una filial de una manera directa, sino que contaríamos para ello con empresas que proporcionan el servicio de representación, en donde te llevan toda la parte administrativa, financiera, etc. Y bueno, vamos a hacer una estrategia mucho más escalonada y mucho más sometida a lo que sea el éxito o el ritmo de la necesidad del país. ¿Vuestro principal mercado, no obstante, está en África, está en Angola? Bueno, no exactamente mercado, pero sí nuestro principal cliente, efectivamente. Nosotros en 2008 empezamos a trabajar para el gobierno de Angola, en un primer momento fue para el Ministerio de Pesca de Angola, en un proyecto de electrificación de una isla, con un sistema de energías renovables totalmente autónomo, muy innovador además, un sistema parecido en algo al que se ha inaugurado en el hierro recientemente. Y bueno, pues esto fue una oportunidad muy interesante, porque nos ha abierto muchas puertas, digamos. En Angola ese proyecto nos sirvió para afianzarnos como asesores en energías renovables, y de hecho el gobierno luego ha seguido confiando en nosotros y estamos ahora en la realización del tercer proyecto en Angola, que es la elaboración del mapa eólico y solar nacional. Y bueno, pues está siendo una experiencia muy positiva para nosotros. Y sí, este como cliente individual es nuestro mayor cliente. ¿Qué estrategia habéis seguido en Angola? ¿Tenéis un socio local? Bueno, efectivamente en Angola tenemos un socio local, pero esto ha sido una necesidad, digamos, impuesta por la evolución de la legislación. Cuando nosotros empezamos a trabajar en Angola, simplemente éramos un consultor, uno más, uno más de los consultores extranjeros. En renovables éramos los únicos en ese momento, pero uno más de los que podían tener el gobierno en diferentes actividades. Sin embargo, en el año 2010, se aprobó una regulación en Angola para intentar limitar las fugas de capitales y, bueno, para un poco racionalizar las contrataciones que se hacían a consultores extranjeros, donde se imponía la obligatoriedad de tener socios o representantes locales o empresas filiales para poder ser contratista del Estado, contratista de las administraciones públicas. Y esto nos llevó a la necesidad de tener un representante local para lo que contamos con la empresa de ingeniería que nos había ayudado a desarrollar el primer proyecto de Angola, el proyecto de la isla. Entonces, desde ese momento, esta empresa, que es una empresa de ingeniería pequeña, local, viene haciendo esa función de representante legal nuestro, de socio comercial, socio técnico y, bueno, pues esta es la situación. En términos de competitividad, ¿qué ha supuesto para Hereda la aventura internacional? Bueno, para Hereda, de entrada, la internacionalización ha sido totalmente imprescindible para seguir entendiendo Hereda o viendo Hereda como la vemos hoy en día, que es no más pequeña que al inicio de la crisis, sino que es una empresa que se ha mantenido o ha ido creciendo poco a poco, a pesar de estos años difíciles en España. Luego, hay un primer elemento de supervivencia que ha sido crítico. Por otro lado, nos ha abierto también la posibilidad de trabajar con diferente tipología de clientes, diferentes culturas y esto, bueno, pues sí te aporta mucha más flexibilidad en la manera en que acometes los proyectos, tanto para adaptarte a las necesidades de los clientes, de las necesidades de las diferentes culturas, etc. Luego, es una experiencia muy positiva que encima nos ha permitido seguir vivos. Para vosotros, un elemento crítico de éxito es precisamente la innovación. Sí, sí, sí. Nosotros, bueno, somos una ingeniería pequeña, pero desde el principio sí hemos estado desarrollando tanto metodologías como herramientas propias. Hemos intentado huir o limitar la parte de nuestra facturación o de nuestra actividad que estuviera ligada tanto a un solo cliente como que estuviera ligada a actividades de poco valor añadido, ¿no? Porque pensábamos que, bueno, pues son actividades de bastante incertidumbre, siempre sometidas a riesgo y, bueno, sí hemos intentado mantener ese desarrollo de herramientas, etc., de manera que estuviéramos más o menos en vanguardia, ¿no? Si no la punta de flecha, pero que estuviéramos dentro de lo que se hace al mejor nivel internacionalmente. Y, de hecho, hacemos una inversión bastante importante en innovación. En torno al 5% de la facturación son recursos que están destinados únicamente a innovación en la empresa, tanto de personas como de equipos, adquisiciones, etc., formación, etc. El año pasado, un 68% de vuestra facturación procedía de vuestros mercados internacionales. Pero, ¿dónde nos vamos a encontrar a Hereda en los próximos años? Bueno, pues la pregunta no es fácil porque la verdad es que, bueno, el mercado y la situación, la realidad es muy cambiante, ¿no? Yo imagino que Latinoamérica seguirá siendo, pues, un continente de referencia porque, bueno, pues estamos viviendo una época, afortunadamente, de buen desarrollo en muchos países de Latinoamérica y la necesidad de energía, pues, está presente siempre que hay desarrollo. En África confío en que también tengamos algún cliente más, no solamente Angola, sino que podamos tener alguna experiencia más. Estamos intentándolo en algunos mercados allí y yo confío también en países del este de Europa. La experiencia asiática, bueno, pues es algo que nos han ofrecido a veces, pero a mí todavía me cuesta abordarla, pues, por la lejanía cultural, geográfica, etc. Pero, bueno, la necesidad de energía va a estar y donde esté la necesidad de energía, las energías renovables estarán, puesto que ahora mismo ya son competitivas y ahí esperemos que esté también heredado. Y ya para finalizar, ¿qué sugerencias das a un emprendedor que quiera internacionalizar su empresa? Bueno, pues, esto no es una recomendación fácil, ¿no? Lo primero que cualquier persona te diría es tienes que tener claro qué es lo que ofreces, cuál es tu producto, cuáles son los elementos diferenciadores de tu producto. Sí es muy importante, evidentemente, identificar quién tiene la necesidad de tu producto, en qué zona geográfica y qué tipo de cliente lo tiene. Para mí, la experiencia más importante que hemos tenido ha sido precisamente lo que os he comentado de Brasil y México, es el no tomar la decisión precipitadamente, por muy atractivo que pueda parecer un mercado, y, bueno, hacer escalonadamente las cosas y ir dimensionando la dedicación a cada proyecto, a cada producto, a cada país, a medida que realmente esa dedicación va dando unos rendimientos. Es muy habitual cuando vas a cualquier país que rápidamente te propongan crear una empresa local, que te digan que hay un mercado para ti y que lo tienes que aprovechar. Y, bueno, esto lo oyes en todos los sitios. Primero, porque es verdad que puedes estar llevando un producto que tenga interés. Segundo, también por un tema de localización. Y, bueno, pues este mensaje hay que recibirlo con una cierta mesura. Muchísimas gracias, Cristóbal. Ha sido un placer. Igualmente. Gracias por tu rigor y por ayudarnos a cuidar lo que importa, el medioambiente. Muchas gracias. Encantado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!